Música Mi nombre es Carolina Rojas y trabajo en la Gerencia de Registro, Certificación y Postulación Laboral del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Hoy conversaremos sobre la certificación de la discapacidad. Pero antes de entrar en tema, debemos conocer esta información, que las enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión arterial, hernias discales, enfermedades oncológicas o cualquier otra condición de salud que sea corregida con tratamiento médico no es discapacidad. Las personas con discapacidad lo que buscan es la integración e inclusión, igualdad de oportunidades y atención preferencial. Nuestro tema, Regístrate y Certifícate. El objetivo de la certificación es registrar y certificar a la persona con discapacidad de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley para las Personas con Discapacidad. Esta ley fue promulgada el 5 de enero del 2007. ¿Qué es una persona con discapacidad? La misma se encuentra en el artículo 6 de esta ley. Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna difusión o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social. La certificación de la discapacidad se encuentra en el artículo 7 de esta ley. CONAID es la única institución autorizada para otorgar gratuitamente el certificado de discapacidad, el cual reconocerá y validará aquellas evaluaciones e informes médicos expedidos por especialistas con competencia específicas en discapacidad. Adscrito esto al Sistema Público Nacional. Este documento es legal y requisito indispensable a la hora de requerir el otorgamiento de ayudas especiales, ejemplo, ayudas técnicas, donaciones, exoneraciones u otros beneficios de ley. Clasificación y calificación de la discapacidad. Esta se encuentra en el mismo artículo 7 y dice que la calificación de la discapacidad es competencia de profesionales técnicos y técnicas especializados en la materia de la discapacidad en el área de competencia pertinente adscrito al Sistema Público Nacional. La clasificación de la discapacidad es consecuencia de evaluación individual o colectiva efectuada con el propósito de determinar la condición, clase, tipo, grado y características de la discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Y ello lo podemos encontrar en el Clasificador Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Este es un clasificador de la Organización Mundial de la Salud. Donde se encuentran las discapacidades hematológicas, mental intelectual, psicosocial, metabólico endocrino, cardiovascular, auditiva, respiratorio, neuromúsculo esquelético, sordo ceguera, visual, entre otros. Pasos a seguir para obtener el certificado de discapacidad. Y el primer paso es de la clasificación y calificación. ¿Dónde se acciona esto? En los Centros de Diagnóstico Integral, que son los CDI, Sala de Rehabilitación Integral, que son los SRI, en los hospitales, para que le realicen la clasificación y calificación de la discapacidad. ¿Quién entrega este documento? La Dirección General de Salud Integral para las Personas con Discapacidad, del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En ese centro tienen que presentar la cédula de la entidad, el acta de nacimiento para los menores de edad, no cédulado, y el informe médico del especialista. Pasos a seguir. El segundo paso es de la certificación, propiamente dicho. Una vez clasificado y calificado, debe acudir a las unidades de certificación del CONADIS y verificar si fue validado en el BQR la calificación y la clasificación, y cargado en el Sistema de Registro Único de las Personas con Discapacidad, CIR, LUDIS. Esto es del CONADIS, este sistema. ¿Qué tiene que presentar al momento de ir a buscar el certificado de discapacidad? Cédula de identidad, acta de nacimiento, para los menores de edad no cédulados, informe médico del especialista, no mayor de un año de vencimiento, carne de la patria, si posee, grupo sanguíneo, talla, peso, correo electrónico, si es alérgico a algún alimento o compuesto químico, en este caso medicamento, y si padece de alguna enfermedad. Aquí están nuestros contactos de la Gerencia de Registro, la dirección aquí de la oficina en Caracas, y el contacto de la coordinación de certificación. Bueno, y por último, dejamos acá al presidente Chávez con un pensamiento dicho por él en una locución en el año 2006. No debe quedar una sola persona que tenga alguna forma de discapacidad que no sea atendida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.